Listo, Yalili Vamos, uno, dos, corre Vamos, vamos Aguanta, aguanta Ahí está, ahí está Muy bien, Yalili Eran dos, agarre una Si, esa si levanta Es que la primera es para las orejas Esa no, que no habría nada No hay温 đây H which applications MANUO BN No hay de Vamos, repasando Cuando llegas a 3 mètres, hay frenaditosicanos y ahí paulatinamente vas frenando suavemente y empiezas a correr bajándose de la combi, pie derecho adelante muy bien, frenadito, frenadito ya frenalo excelente yali